Van a dar la vuelta prácticamente a la iglesia y en unos segundos estamos aquí con la salida, la ceremonia de salida del sexto rally del campeonato de Andalucía que es el rally de la Alpujarra Oriental que se celebra aquí en Ujíjar y la tiene en este caso el super piloto granadino Pedro David Pérez Adelante, suéltalo todos Suerte, adelante ¡Vamos! ¡Que vamole! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.